La mañana de este viernes, el Sistema DIF Municipal de Ixtapaluca ofreció una jornada médica en la Colonia La Virgen, antes Colonia Ampliación La Venta, donde se ofrecieron diversos servicios médicos como consulta general, optometría, consulta dental y la entrega de productos del programa Horta DIF, servicios del INAPAM, cortes de cabello y la expedición de certificados médicos. La finalidad de esta jornada es acercar los servicios médicos a la población de las zonas más vulnerables del municipio, por lo que continuamente los representantes de la colonia están gestionando servicios y jornadas para mejorar sus condiciones de vida. Viendo las necesidades que tiene nuestra colonia, hemos estado haciéndole la petición, se ofreció el servicio médico que en esta comunidad hace falta y además hay gente de bajos recursos, tenemos muchas deficiencias todavía en nuestra colonia, pero ahí vamos. Los vecinos de la Colonia La Virgen esperan seguir contando con este tipo de apoyos médicos, pues comentan que son pocas las opciones que tienen para atender cualquier urgencia médica que se les presente. Más que la colonia empieza, pues no hay tantos servicios aquí. Pues yo voy aquí al Pedro López, pero luego ya también está muy lleno. Está bien que vengan porque no hay servicios casi. Mal hospital de aquí arriba de Semona, pero es que no atienden, pura embarazada dice. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.